... Después de un vuelo controlado de aproximadamente una hora, nos encontramos en el final de 2.4 de un tandil. Y yo, como personalmente no paro quieto, decidí probarme en condiciones adversas, que son tanto viento cruzado como aterrizar una pista que no sería la pista habitual a la que aterrizamos siempre. Sería un entrenamiento más. Así que estos serían los torques motor 15 en el camino. Ahí se ve. Fíjate, fíjate que el minuto está bastante utilizado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Fíjate que el minuto está tan solo. Listo, laень, no, 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 no. Fíjate que el minuto está cliente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.